Hola amigos de Prensita, soy Grecia Castillo y hoy estoy intentando tocar un par de notas en la guitarra ya que vine a conocer a un artista salvadoreño muy talentoso Hola Grecia, ¿qué tal? Yo te enseño con gusto Muchas gracias Javi, ahorita te paso la guitarra ¿Qué tal si nos tocas un poco? Buenísimo Bueno Javier, ¿qué te parece si te hago unas preguntas para conocer un poco más de ti y tu carrera? Buenísimo ¿Qué se siente estar cumpliendo tus sueños de ser cantante y sacar tu primer video musical? Bueno pues estoy súper feliz de este camino que estoy tomando en la música y estar podiendo hacer mejores producciones, más profesionales y gracias a Dios con el apoyo de gente como Adriano y Carlos Neda que me han estado apoyando en el aspecto musical de las canciones y también Chico Castaneda que fue el director del video gracias a ellos es que se ha estado haciendo todo esto y la verdad estoy súper feliz con el resultado ¿Por qué te comenzó a interesar la música? Bueno la verdad que desde que nací siempre viví con una familia súper musical siempre en todas las reuniones bailamos, cantamos, siempre hacemos relajo con la música y siempre me ha inculcado esa pasión, ese amor por los instrumentos, por cantar, por todo eso y ya cuando tenía 7 años mi abuelo Ricardo Escobar, que también es músico, me enseñó a tocar guitarra y ya más adelante aprendí a tocar ukulele, piano, acompañarme con esos tres instrumentos, con la voz y después ya empecé a producir y hacer mis canciones originales ¿A qué se debe que escribiste una canción de amor? ¿Cómo te inspiraste? Bueno la verdad que fue en una sesión de estudio que estábamos con el productor Adriano y Carlos Neda que empecé a tocar una progresión de acordes con la guitarra, la primera que se me vino a la cabeza y Carlos Neda empezó a improvisar y los dos empezamos a sacar ideas, a tirar conceptos y después ya nos gustó el concepto de esperar a alguien, de imaginarte las características el color de su pelo, sus ojos, cómo va a ser la familia de esa indicada y siento que es un tema que muchas personas se pueden identificar ¿Sientes que la música es parte de ti? ¿Que tú perteneces a la música? Bueno la verdad que siento que la música es una gran parte de mi vida siento que es una gran alegría escuchar las canciones que van saliendo cada semana seguir a mis artistas favoritos y siento que eso siempre me va a brindar alegría porque es lo que más me gusta hacer y también componer, escribir canciones, tocar instrumentos siempre cuando hago eso siempre me da una gran ilusión ¿Quién es tu artista favorito? La verdad que tengo varios pero específicamente me gusta la esencia y el mensaje que transmite Camilo siento que es súper genuino, súper honesto y sus letras son parecidas a las mías en ese sentido que se basa en la honestidad, en ser genuino en que la gente se identifique y tratar de transmitir el mensaje ¿Cómo podemos apoyarte los salvadoreños a cumplir tus sueños? Bueno me pueden apoyar siguiendo mi música, oyéndola, guardándola en su playlist compartiéndola con sus amigos, con sus familiares esa es la mejor manera de expandir mi audiencia y que más gente pueda escuchar mi mensaje y mi música y que pueda hacerse parte de esta familia de mi música ¿Qué le dirías a los peques para que siguieran cumpliendo sus sueños? Bueno les diría que solo es cuestión de perseverancia, de esfuerzo y de tomarlo con calma porque si es un gran proceso llegar a cumplir tu sueño tienes que ponerte metas a corto plazo para ir llegando a tu meta final y siento que con los talentos que nos dio Dios todos podemos llegar a cumplir nuestras metas y también con el apoyo de nuestra familia siempre confiando en ellos, siempre viéndoles lo que nos dicen podemos llegar a eso que tanto queremos en la vida Bueno, creo que hemos podido aprender un poco de ti y de tu carrera, muchas gracias A ustedes ¿Qué te parece si nos tocas un poco de tu nueva canción? Me parece No sé dónde estarás ni qué perfume usas pero quiero conocerte ¿Cómo te llamarás? ¿Quiénes serán tus amigas? ¿Cómo estarán mis sueños? ¿Será que me dan la bienvenida? No sé qué color sean tus ojos seguro son muy hermosos y pronto los veré mientras tanto yo te espero no sé si llegarás en enero con los vientos de octubre o serás una flor en primavera se irá cuando el tiempo quiera pero estoy convencido que un día me encontraré contigo contigo yo sé que estás por ahí también esperando por mí y yo sé que llegar el momento es solo cuestión de tiempo pa' que tú y yo nos enamoremos y todo sea como queremos como queremos ay ya no aguanto he esperado tanto ay ni siquiera te conozco y ya te estoy cantando vivo imaginando ese momento en el que finalmente te encuentro con una diademe en tu pelo muero por perdón ¿qué estarás haciendo? ¿quién estás aquí? no puedo entenderlo mientras tanto yo te espero no sé si llegarás en enero o con los vientos de octubre o serás una flor en primavera será cuando el tiempo quiera pero estoy convencido que un día me encontraré contigo contigo y te encontraré sentada en alguna playita y me perderé más de mil noches en tu boquita y te encontraré sentada en alguna playita y me perderé más de mil noches en tu boquita pero yo te espero no sé si llegarás en enero no, no sé pero te espero y te esperaré y te soñaré mientras tú llegas bueno amigos de Prensicta ya conocimos a Javier Mendoza una estrella en ascenso nos vemos hasta el próximo video allá los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!